Son los mejores amigos de la luz roja del semáforo y de la congestión vehicular. 45 segundos suficientes para trepar ventanas y arrebatarla ajeno a sus víctimas. Rompen llanto peores que niños, porque saben que han caído con las manos en la masa. Minutos antes, estos tres fascinerosos fueron descubiertos robando el paso en la avenida Tacna, mientras se formaba una larga fila de vehículos en el Ritman. Aunque corrieron a toda prisa, agentes externas lograron capturarlo. Solo el piso no tuvieron más remedio que rendirse, pues ya sabían que perdieron. Pues en su poder se les incautó 15 celulares a los tres ampones, equipos que fueron robados a varias víctimas. Son tan sinvergüenzas que denunciaron ser víctimas de una intervención arbitraria, por lo que denunciarían a los agentes externas en la inspectoría. Que no lo conmueva, porque son lágrimas de cocodrilo. Son los canguros de Ritman, banda integrada por Christopher Jerico Sánchez Carmona, de 31 años, Christian Jefferson de la Cruz Castillo, de 30 años, y Luis Lonsallán Azcama, de 19 años, todos capturados y en manos de la justicia.